Mami, tú eres mala, te vas pa'l infierno Yo me voy contigo, porque aquí todo el mundo pega cuernos Mami, tú eres mala, te vas pa'l infierno Yo me voy contigo, porque aquí todo el mundo pega cuernos To'l mundo pega cuernos To'l mundo pega cuernos A mí me las han pegado y yo también Pues no he cogido como siempre, pero que se joda Vivo contento, la vida es solo un momento Hay que disfrutar, vamos a perrear Mami, tú estás suelta, vamos a bellaquear Callao, que no se vayan a enterar Esta noche te la voy a enterrar Si yo soy tu chilla, tú eres mi chilla Vamos a echarle un polvito a las millas Cuidao que no te pere la rodilla Rompeme todo, déjame en camilla No te pere la rodilla